En la mira, el famoso fotógrafo peruano Mario Testino, uno de los favoritos de la realeza británica, ha sido acusado de acoso sexual y abuso de poder. Trece modelos varones y sus ayudantes le aseguraron al diario The New York Times que él supuestamente les hizo insinuaciones sexuales, en ocasiones los tocó y se masturbó. Testino dijo a través de sus abogados que está sorprendido por las alegaciones y cuestiona además la credibilidad de los que lo señalan. Otro fotógrafo muy famoso también, Bruce Weber, también enfrenta acusaciones similares. Se defendió, la revista Vogue dijo que no va a utilizar más los servicios de estos fotógrafos.